Si recuerdan a Estrella, es la perrita que se operó porque tenía las dos patas traseras fracturadas. Aquí pueden ver que ya camina súper bien, hasta corre. ¡Miren Maisha! Ya lo único que está esperando es por un hogar amoroso que la adopte y le dé amor para el resto de sus días. ¡Esta preciosa! Gracias a todos los que han estado pendientes de esta nena y a todos los que ayudaron para su caso.